¿Os ha sobrado pan? Pues ya podéis hacer un pudin delicioso. Hola y bienvenidos a Beatriz cocina de aprovechamiento. Recordad que podéis dejarme cualquier duda en comentarios que estaré encantada de atender. Pero es que además sin necesidad de encender el horno tradicional, que ya sabéis que entre precalentamiento y elaboración se lleva mucho tiempo y es mucho gasto de luz. Así que lo voy a hacer en el microondas porque da muy buen resultado, pero es que además se le saca partido para otra cosa que no sea sólo calentar. Os digo rápidamente los ingredientes que también os dejaré por escrito en la cajita de descripción. Mirad, van a ser 130 gramos de pan duro. Este es de panadería tradicional hecho con masa madre, pero podréis usar de cualquier otro tipo. Lo he cortado y así en lascas lo más finas posible. Y para la mezcla de flan o pudin, tres huevos tamaño grande. Y sigo combinando ingredientes a mi gusto para que quede bien bueno. Así que le voy a subir el sabor con una cucharadita de aroma de vainilla y otra de canela molida. Son de este tipo, de las más pequeñas, tamaño moca. Sigo dándoos las medidas en cucharadas para que no tengáis que pesar. Van a ser seis de azúcar bien colmadas de estas, tamaño grande. Medio litro de leche entera. Y para el caramelo, que también se hace de una manera bien fácil en el microondas, otras seis cucharadas bien colmadas de azúcar. Que nunca podría ir en seco, porque se quemaría. Así que se podría remojar con agua, como un caramelo clásico. Pero os recomiendo zumo de naranja, porque queda buenísimo. Van a ser estas ocho cucharadas grandes. Y por el caramelo empiezo. Mirad, se puede usar cualquier tipo de recipiente válido para hornos, excepto los de metal, que no se pueden usar en el microondas. Así que este, que es de vidrio borosilicato, para que soporte temperaturas muy altas. Eso lo indica siempre el fabricante, que mide 17 x 20 centímetros. Y la elaboración no puede ser más simple, porque pongo el azúcar, y la humedezco con el zumo, si fuera agua, en la misma proporción. Y así, tal cual, directo al microondas. Sin tapar, no hace falta, 800 vatios de potencia. Y de momento, le voy a dar un tiempo de 8 minutos. Conviene, antes de que acabe el tiempo, comprobar cómo va quedando. Así que a los 5 minutos, aproximadamente, es un almíbar con un tono ligeramente amarillo. Así que continúo, hasta tener ese punto de caramelo. Finalizados esos 8 minutos, y ya con ese tono ámbar, lo retiro, porque si oscurece mucho más, podría amargar. Además, hay que tener en cuenta que al enfriar, sigue oscureciendo un poquito más. Pues mirad, ese es el punto. Si veis que a los 8 minutos aún no está, vais añadiendo un poquito más, de minuto en minuto y comprobando. El caso es que no se pase, y así lo dejo enfriando mientras hago la mezcla. Empiezo con los huevos, junto con el azúcar primero, y solo es batir, para que se vaya disolviendo. Le voy añadiendo ya el puntito de canela y de vainilla. Meto un poquito más. Cualquier receta que haríais en el horno tradicional, al baño María, da muy buenos resultados en el microondas, en seco, sin baño. Meto todos los ingredientes a temperatura ambiente, así es más fácil que se mezclen, y así tal cual ya queda hecho, a falta de ir añadiendo el pan, que lo ideal es que se cale bien y quede muy esponjado. Y de esta manera se recupera y no queda duro. Así que con las mismas varillas, lo voy calando. Queda muy bueno cuando se aprecian las rebanadas de pan dentro del pudin, pero también hay otra opción, que es pasarlo todo por la batidora. Así que a vuestro gusto, y como prefiráis. Ahora voy a esperar a que el caramelo enfríe del todo, y así endurece. Y en cuanto esté sólido, vierto la mezcla. La aliso un poco, igual que hice el caramelo, tal cual está, sin necesidad de taparlo. Lo coloco en el microondas, a la misma potencia, 800 vatios. Y le voy a dar un tiempo de 15 minutos, con eso será suficiente. Acabado el tiempo, lo voy a dejar asentar 5 minutos dentro del microondas sin abrir la puerta. Y después de ese tiempo de reposo, solo queda comprobar que haya quedado cuajado y en su punto. Así que lo clásico que es pinchar con una brocheta, y si sale limpia, es que lo está. Y ahora sí hay que dejarlo enfriar del todo, para poderlo desmoldar. Han pasado 4 horas, y desmoldar es muy sencillo, gracias al caramelo. Solo hay que colocar la fuente, así, centrarlo y voltear. De momento cae. Y ahora os enseño el corte, para mostraros la textura. Acompañado, por nada en spray, y una guinda en almíbar, un pudín de pan que os recomiendo, para tener un postre delicioso, aprovechando el que va quedando duro. Una delicia, que no os deberíais perder, para convertirlo en un pudín delicioso. Muchísimas gracias por estar aquí, que lo disfrutéis, abrazos, y hasta la próxima receta.